A ver si mueren ya esto, que hay un montón de zombies aquí Y quiero mi recompensa Así que venga, le laca que me mola más Son de level Amítenle, evítenle, evítenle el laca Vamos, morir ya zombie En los eventos estos es que es Morir ya Vamos, dale, dale, dale ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Ya saqué el servidor No puede ser Pero bueno ¿Y esto? ¿Pero qué narices? Ah, bueno, bueno Venga ya, hombre Esto no se hace, hombre Esto no se hace ¡No! Bueno, pues hola, amiguitos Muy buenas a todos Y bienvenidos A otro nuevo vídeo De Dawn Awakening ¡Venga, va, va, hombre! Bueno ¿Cómo estáis? ¿Vendré el título? Sí Ya es oficial Oficial, oficial, oficial Que Este verano Dawn Awakening Va a estar disponible Para todo el mundo Ayer, día 15 Hubo una Iba a decir Mega actualización Sí, bueno Hubo una gran actualización Ocupaba como que un giga O así O 900 megas Creo recordar Y después de esa actualización Pues bueno Primero probando y demás Pusieron un post Que decía Que Yaya tiene buenas noticias Para todos Dawn Awakening Está listo Para el verano Listo para conocer A todos Bueno Nos decía Y nos dice Que el juego Va a salir Este verano En China El verano en China Termina el 30 O 31 30 de agosto 1 de septiembre No recuerdo Bueno Lo he estado mirando Pero bueno Da igual Podéis decir Sí, claro Pues bueno Puede salir el último día de agosto ¿No? El último día Bueno También puede ser Pero no Después dicen Que en este verano caluroso Pues Todos podemos disfrutar De el juego Bueno Todos Me refiero a los chinos Al que quiera entrar Por otro sitio Pues ya sabéis Nos hace un resumen Donde dice Estoy sabiendo Que llegue realmente Con Dawn Awakening Con el apoyo Del I más D Han estado Bueno Aquí agradecen A todo el mundo El que ha estado Probando el juego El desarrollo Que ha tenido El I más D 300 personas Que han estado Creando El juego Durante 3 años Vale Aquí entra ya El tema de Code of Life ¿Vale? Sabéis Más antiguo Sabéis que este juego Se llamaba antes Code of Life Fue problemas Y luego pasa a llamarse Dawn Awakening Así que Pues por eso ponen aquí Los 3 años Y bueno Pues nos hace un resumen Y gracias a todos Y todas estas Varias cosas Bueno Este post Este post Salió Bueno Como allí iban En China adelantados Pues yo lo vi Por la tarde Bueno pues Esta mañana Que sería de ayer También el post Día 15 Esta mañana Ponen Otro post Diciendo Señores La beta Termina Esta tarde Bueno esta noche A las 12 de la noche 16 de junio En China O sea que ahora mismo Ya ha acabado ¿Vale? Y nos quedamos Yo por lo menos ¿Cómo? Que ya acaba Pero si falta una semana Para que termine la beta Que terminaba el día 23 O 24 de julio ¿Cómo puede ser esto? Pues sí Los servidores cierran Y se acaba la beta Eso puede ser buena señal Puede ser mala señal Es buena porque dices Bueno A partir de ahora ya ¿Vale? Puede ser que Quieran sacar el juego Cuanto antes No sé por qué Y bueno Este post dice Que bueno Que cerraban el servidor Aquí lo pone Finalizar esta prueba definitiva Que es la prueba definitiva A las 12 del 16 de julio Y ya está cerrado Regalar una moto Un ticket No me acuerdo Del ticket Este manera que valía Y bueno Y ya nos dice aquí también Pues en el camino Hubo ritmo Con lo que han hecho Estos chinos Por aquí Así que resumiendo Todo estos dos post Es que oficialmente El juego sale este verano Tendremos de aquí Vamos a poner que de aquí A que termine el verano en China Hay un mes y medio Pues echar cuentas De que hay 45 días Para que salga el juego No va a salir el último día Eso sería un fracaso para ellos O sea sería un desastre No lo van a poner el último día Así que yo echando cuentas Estamos a 16 de julio Ha terminado la beta Una semanita antes Con ya una actualización Que apenas lo ha aprobado Es que no ha aprobado nadie Es que subieron al nivel 50 Y se acabó O sea Yo creo que ha sido Menos de 24 horas Y han cerrado los servidores Así que no sé el por qué Dice Algunos he visto Algún foro chino Dicían que no querían Que se copiasen Otros juegos Sobre lo que había metido Potence No sé No tengo ni idea Vimos armas nuevas Medio tiempo de armas nuevas Vi equipación nueva De niveles altos Bueno Una locura Así que Bueno Esto es lo que os puedo decir El juego sale este verano Mi predicción Pues a ver 16 de julio Bueno Voy a hacer Una Voy a arriesgar Y voy a decir Que el día 2 de agosto Sale el juego Mi predicción Vale Ojalá me equivoque Y salga el día 20 Y el día que acabase la beta Sale el juego El día 23 o 24 Ojalá macho Ojalá fuese así ¿Verdad? Así que Ya sabéis De todas maneras Seguramente a partir de ahora Habrá Nuevos posts O eventos O te dirán Hasta que En un post Que digan ellos ya Pues va a salir El día tal A la hora tal Y ya está ¿Vale? Pues eso lo tendréis aquí En el canal también Además de que yo Mi recomendación Para los que veáis Este vídeo Es que tengáis cuenta De QQ O WeChat Para poder acceder Al juego Libremente Luego cuando salga Porque puede ser Que el juego Traiga cuenta de invitados O sea Pueda acceder Todo el mundo Pero ya sabéis Que las cuentas de invitados Si hay una actualización Arreglando errores Puede ser Que las cuentas Que no estén Linkeadas A las redes O sea A las plataformas Con las que se linkean En este juego Pues puede ser Que se pierdan ¿Vale? Pero bueno También tener en cuenta De que este es un juego De paso Prácticamente Hasta que salga La versión de un down Que a partir de ahora Supongo que habrá Noticias Ya sobre un down Esperemos que sí Así que nada chicos Esto es lo que Erais que traer hoy Ya no habrá más vídeos De down Awakening Iba a hacer Algunos Pero bueno No me ha dado Tiempo Porque esto ha sido Así de golpe La actualización Fue ayer Y hoy Cierran el juego Pero bueno Yo como ya he dicho Anteriormente Yo prefiero que la beta Hubiese cuanto antes termine Pues antes sale el juego Así que pues Es así Al final Acertado Ahora termine una semana antes Pues mejor Ya por lo menos ganamos Una semana más De que salga el juego Así que nada Bueno Decidme vosotros en comentarios Que pensáis O predicciones Cuando pensáis que va a salir Bueno Algunos vais a decir Yo creo que os haga mañana Otros diréis el 30 de agosto El último día Otros diréis el año 2022 Otros diréis Cualquier cosa Bueno Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Si queréis Pues más contenido Ya sabéis Apoyarlo con un like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo Un saludo para todos Y Chau chau Chau